nuestro querido Stefan Gander solo de que me encuentro su largo currículum bueno, Stefan, además de nuestro amigo es maestro y doctor en filosofía por la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt Ammann, todo eso asesor de tesis entre 1993 y 1997 este fue nada más y nada menos que Alfred Schmitt de ahí que el sentido homenaje de Stefan también para su maestro sus líneas de investigación han sido la teoría crítica desde las Américas el marxismo crítico en Europa y en México con particularidad sus libros en la traducción al español son muy famosos, sobre todo el libro marxismo crítico en México dedicado al estudio de la obra de Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría que fue publicado desde el año 2007 y que ya cuenta con una reimpresión también está su libro Fragmentos de Frankfurt ensayo sobre la teoría crítica que fue publicado en 2009 por siglo XXI y veo que también ya el libro sobre marxismo crítico está ya en inglés eso significa que Don Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría deberán ser leños ya en muchos otros lugares y por supuesto sus artículos especializados en revistas interesadas de circulación internacional y nacional en América Latina, Europa y Estados Unidos y que han sido publicados en diversos sitios y bueno, sin más le doy la palabra bueno, muchas gracias y entonces cuando vi la última vez a Alfred Schmidt fue en diciembre del año pasado en 2011 hace menos de un año y justo ahorita que estaban hablando ustedes me acordé que una de las últimas frases que me recuerdo que me dijo era que fue un golpe muy fuerte en la desaparición de la Unión Soviética me acuerdo, estábamos en el restaurante obisitario de Frankfurt y lo dijo un poco en voz baja porque ya no sé de quien nos escucha no sé si se conocen los pláticos de los refugiados o diálogos de refugiados flüchtings en Alemania de Bertolt Brecht donde dos refugiados alemanes hablan se encuentran en el restaurante de Helsinki y siempre cuando dicen cosas medio así, digamos, comunistas se voltean primero no les no les espían si me acordé mucho de este recuento de Brecht cuando Schmidt decía eso porque nos decía con esta actitud un poco subversiva entonces lo digo porque yo creo que Schmidt y en general la teoría de crítica también de la escuela de Frankfurt no son pensables no sin la revolución rusa sin la revolución soviética no sin hacer una relación directa y sin olvidar que por supuesto después hay un distanciamiento una crítica muy fuerte a los errores y los problemas las contradicciones los crímenes incluso que se cometieron sobre todo en la época de Stalin no de todos modos hay que tener esto simplemente creo que la teoría de crítica y David Schmidt por un lado sí un punto de referencia importante y una experiencia importante es el nazismo el fascismo por esta cuestión terrible que hemos vivido en Europa que de alguna manera ha vivido el mundo pero a la vez también es la otra referencia a las revoluciones del siglo XX en las cuales obviamente también hay que en su mano mexicana aunque a lo mejor no estaba tan presente en las mentes en Europa pero de alguna manera sí estaba eso estaba más presente en la soviética digamos este ambiente y Schmidt digamos la cosa específica que tenía él eran los primeros que de un lado una actitud solidaria digamos con la teoría y también de alguna manera el proceso revolucionario que mencionaste también no había en la soviética sobre todo y a la vez una crítica a la manera como cada vez más se cambiaba la interpretación de Marx y del marxismo en general digamos esta actitud también la conocen de Macuse y no es casual tal vez puedes cambiar la foto de la reina foto de ahí que justo ahorita le he mandado amablemente de Frankfurt no hay adelante es un personaje que más se ve Macuse a lo mejor lo reconoce me imagino que sí y un poco más atrás no sé si lo reconoce de estar de Schmitz si lo reconoce como tres personas de atrás bueno no más puse la foto porque la foto no es casual porque esta es de los 60 es una de las las plazas grandes de Frankfurt la plaza que está enfrente hoy en día no existe porque Frankfurt se encargaron de hacer las plazas más chiquitas llenándolas de casas justo para impedir esas reuniones o si ven hasta atrás hay mucha gente todavía que apenas se percibe entonces es una de esas grandes reuniones de los 60 me imagino que se me dio 68 69 no sé la fecha exacta donde Schmitz digamos es de la gente cercana a Macuse muchos de los libros de Macuse escritos en inglés son traducidos al alemán o al Frischmich justamente entonces a todo el mundo en Frankfurt sabíamos que él solo pudo llegar como también otros maestros de izquierda en Frankfurt a ser maestros de tiempo completo no solamente por ser muy buenos académicamente sino esto no era suficiente porque en Alemania desde bueno desde que uno tiene memoria hay una digamos desde que escribió Marx prácticamente y lo cubrieron también ahí mismo desde entonces el marxismo es visto con muy malos ojos digamos mucho más que muchos otros países salvo con ningún país del mundo tan cerrado al marxismo como Alemania entonces las universidades los maestros de tiempo completo no son marxistas salvo aquellos que entraron en la época de los 60 había como una época de los 60 hasta los 70 donde por la presión de los estudiantes de esas marchas que pueden ver en la foto donde justamente venían personajes como Marcuse etcétera se abrió un poco el espacio y si algunos maestros de izquierda y abiertamente marxistas podrían ser después de ser otra vez mis maestros más jóvenes cuando estudié ya ninguno era marxista no eran solo digamos los viejos no son antoroféas los más grandes de edad no entonces Mite era digamos uno de los de ellos uno de los más jóvenes de aquellos viejos entre comillas entonces este era para su importancia en Frankfurt era como un puente digamos de alguna manera de estos espíritus de la revolución soviética del marxismo que con esto cobra relevancia histórica de alguna manera entonces ya de vez insisto una posición crítica hacia una interpretación dogmatizada cerrada de alguna manera metafísica no Marx no hizo una metafísica la materia no si era materialista pero si sabía siempre de las limitaciones que puede tener un materialismo muy cerrado puesto en las famosas tesis sobre muchos otros textos confronta obviamente el materialismo siempre con el idealismo no para ser idealista sino para limitar digamos los peligros del materialismo cerrado dogmático que el mismo se convierte en metafísica no Schmitt siempre insistía hace rato encontré esa frase no que aún el materialismo puede ser metafísico entonces no dice aquí no hay ninguno que es que la persona en español pero más cuando dice la abstracción de la materia no es la abstracción de la materia solo es la concreción de la práctica social que es realmente el punto que está trabajando la teoría materialista no hay entonces para si los materialistas críticos y uno más importante seguramente aparte de Marx obviamente de Schmitt no hablan de la materia la ven siempre en esta relación ya directa con el ser humano que pueden hacer los seres humanos más exactamente dicho que pueden con su praxis intervenir en esta materia y a la vez ellos mismos son ya intervenidos por decirlo así por esta materialidad una materialidad abstracta digamos absoluta como se vio mucho en el marxismo tipo de un seréutica el marxismo no se ha cambiado el materialismo digamos sustituir el idealismo por el materialismo sino superar cualquier visión metafísica no de eso metafísica en el sentido que va más allá de lo que se puede ver de más allá de lo que viven las personas no más que ya no cuenta digamos la felicidad es lo que Elissel mencionó mucho en esa exposición ya no cuenta la felicidad terrenal sensual de las personas si no cuenta alguna felicidad o verdad o proyecto metafísico y totalmente incasentible para todos los que estamos aquí o tal vez son vagos sabios etcétera se dice bueno detrás del sufrimiento de algunos millones hay algo mucho más grande entonces no sé ustedes no lo pueden ver yo si no veo como los cubos lo decían como cualquier persona siempre decía ustedes no pueden ver lo que hay detrás de su sufrimiento que algunos que no se muera es lo de menos porque va a ser mucho más grande entonces insisto esto puede justificarse igual con el materialismo metafísico o el materialismo metafísico como parten este error y se trataría de superar este doble error que en el fondo es el mismo y esa es en gran parte tengo aquí en la vieja edición de este libro de este libro de concepto de naturaleza en Marx el intento es justamente eso reconstruir el entendimiento de Marx a partir de este rechazo a cualquier alejamiento de la confección misma de la vida algo que a primera vista parece poco filosófico obviamente diríamos un buen filósofo diría para esto no está la filosofía la filosofía es para las grandes ideas lo concreto es que se indaga a los geógrafos los sociólogos los científicos también toda esa gente que trabaja en las cosas muy básicas con todo el respeto entonces Schmitt en sus últimas clases las fueron en el internet si todos se saben aleman entonces van a poner un subtítulo algún día no son muy buenas esas últimas semestras de Schmitt apenas terminó en el rato de este año no está íntegramente en la página de la Universidad de Frankfurt entonces él insistía mucho en eso que para los era sobre la historia del materialismo esta última clase y en varias sesiones insiste que el materialismo de alguna manera no tiene una historia en sentido estricto como algo como normalmente se entiende historia como algo lineal de que se vaya bonito uno otro otro si se puede hacer la historia del idealismo por ejemplo perfectamente sin ningún problema no se puede hacer el materialismo de la filosofía materialista porque es siempre como un niño feo él decía como si la mamá dice al hijo no te vayas al patio jugar con los niños sucios así se evoca el materialismo es visto como una molestia algo que en verdad en el sentido estricto no es filosofía en el sentido estricto es una cosa demasiado cercana a la vida de las personas demasiado lejos de las grandes ideas y justamente eso sería la riqueza del materialismo justamente este digamos renegarse a una supuesta grandeza una supuesta digamos función más allá de lo que cualquiera puede recibir justamente a lo que es el materialismo trata digamos educar como la mía y al rey educar a cualquiera de usar su sentido su capacidad reflexiva de la mejor manera para entender la realidad a cualquiera ese sería el materialismo y no es casual que la diferencia de los grandes autores de la filosofía crítica oca malos macús etcétera de mí mismo no es de una familia de intelectuales tampoco es de una familia de comerciantes y no lo digo eso para lo mal de los frutos pero sí es interesante que ese hijo de los mecánicos nos sigue digamos de esta gente digamos X para decirlo así que nada más conoce en su propia vida y tal vez la vida de la gente cercana y las grandes ideas solo las insisto si les interesa pero solo en la medida que ayuden a mejorar el entendimiento de la vida misma de la concreción misma de la vida cotidiana de cada uno y claro entenderla y por supuesto entenderla con un fin que es mejorable entonces eso es como el centro el núcleo del pensamiento de Schmitt él después también se dedica a otros autores por ejemplo a Goethe le da mucha importancia en los últimos 15-20 años de su vida trabaja mucho filosofía de la religión en ese sentido un poco de Marx que dice que la religión es como el llamado de la persona que sufre que de alguna manera espera que haya ojalá ojalá que haya algo más allá que esta vida terrible que estamos viviendo aquí no digamos críticamente trata de interpretar la religión como una no crítica pero un intento de ir más allá de lo horrible que es esta vida nada más lo menciono que Schmitt se aumentó poco ahí en los últimos años a este tipo de estudios por supuesto también estudiamos a Schopenhauer pero con esta misma misma perspectiva de ver este descontento que produce esta vida terrible que produce el capitalismo para casi todos entonces esta era su actitud y se notaba en sus clases en sus clases no tenían nada que ver en su forma de desarrollarse a las clases de otros maestros de Frankfurt obviamente en clases donde estaba presente en la discusión de estas cuestiones de las contradicciones de esta sociedad Schmitt y le gustaba mucho recordar que en los 60's los grandes guíderes estudiantes de Frankfurt todas estaban en sus clases discutiendo con él las cuestiones teóricas del momento digamos esto era algo que a diferencia de Abrams él huyó de Frankfurt que podían aguantar esas discusiones se refugió a un instituto cerca de Múnich o no de estudiantes o algunos pocos de posgrado Schmitt y regresó a Frankfurt cuando todo él se había calmado entonces Schmitt también al contrario él encantaba eso le encantaba estar en relación directa con esos movimientos y tratar desde la teoría aportar algo a eso entonces esa es una cosa que quería mencionar porque su vida te voy a decir más sobre la cuestión teórica otra cuestión que quería mencionar el prólogo nuevo que mencionaste del libro este de Constantinaturales en Marx el prólogo que se llama para un materialismo ecológico en el 95 96 fue publicado ya en español en la revista Dialéctica lo mencionaba porque Schmitt estaba un poco decepcionado que la reedición del libro que se hizo hace poco no se incluyó el prólogo bueno no voy a explicar las razones había razones para eso pero bueno si me responde de que él está pronto porque él me pidió esto él me decía hay que publicar en alguna revista en América Latina y se va a publicar pronto en la revista de Venezuela que también está en Internet que es muy buena es importante en la fotografía de la crisis latinoamericana si le quieren consultar y el plan es hacer todo un número la revista nos ofreció eso hacer todo un número completo o por nuestra gran parte sobre a Schmitt hace un momento algunas ponencias de aquí o van a poder publicarse y tal vez lo menciono si alguien más de ustedes que la gente tiene un buen texto porque ya escribió o quiere escribir a Schmitt otro día hay como un mes o un mes y medio si se me demandan no se considera que incluye lo menciono porque creo que es muy importante ahorita retomar el debate de Alfred Schmitt que sea un poco subestimado creo que son importantes en los últimos años entonces yo creo que ahorita por lo menos a partir de este hecho terrible de su muerte digamos retomar el debate no solamente América Latina también Alemania mismo creo que ha sido terriblemente subestimado en los últimos años la importancia de este filósofo otra cosa más que quería mencionar de lo biográfico de su actitud ante la filosofía ante la vida etcétera el rector había encargado una historia oficial de la universidad de los 75 años que se habían cumplido en ese momento es muy joven la universidad como pueden ver entonces el historiador que escribió este libro era Hammerstein de plano cuando habló del instituto de filosofía y los nazis que ahí daban clases algunos en la forma el es ese obviamente todos en la izquierda judíos se habían ido o gente totalmente apulítica en mejor los casos o de plano nazis uno de esos clases en su infómer y él trataba de defenderlo este historiador en el libro que escribió en los ochentas diciendo que fue una broma que llegó con el infómer ese como gomita y esa gomita la decía cada semana y hoy está segura que no es una broma porque es el río que no permitía estas bromas eso fue en serio y me acuerdo que había un debate entre nosotros algunos estudiantes de izquierda con Habermas justamente con otros filósofos y con el mismo historiador que un día vino a la facultad de filosofía a discutir el libro con nosotros y el único que nos apoyó de todos los maestros en nuestra postura crítica de cómo pueden ser esas barbaridades que se usaron aquí en la corona o se me fue un nazi o es ese en plena época del nazismo por supuesto no después o algo así entonces el único que nos apoyó fue Schmitt todos los que eran callados Habermas no dijeron nada o hasta de repente hasta apoyaron no directamente esta posición pero indirectamente protegieron un poco a la historia de los estudiantes digamos malvados entonces el único que realmente tuvo una posición claramente abiertamente digamos antifascista sin digamos pensar en posibles consecuencias que podría tener que era de una cierta confianza no había Schmitt entonces también pues esto para nosotros es tan importante no solamente por sus libros y su filosofía y su digamos todas sus aportaciones teóricas y filosóficas sino porque realmente de alguna manera el único maestro de izquierda y filosofía por lo menos que había en Frankfurt por lo menos de los de tiempo completo no había algunos que grababan una sola clase había más de los digamos cuerpos que estaban presentes todo el tiempo era el único que era de una cierta confianza que daba confianza y con el cual sabíamos que se puede hablar en serio de las cosas digamos serias de la vida y de la sociedad etc. y como último punto sobre esta cuestión más digamos social de la función social y académica de Schmitt es algo muy personal pero a veces normal lo que mencionaste Diana en mi o Sánchez Vázquez y Oliver Chefería que era mi tesis doctorado en la facultad de Frankfurt había todo un ambiente en contra de esta tesis el tema tenía que ser aprobado por consejo y Habermas y otros dijeron pero como escribí una tesis doctorada sobre dos filósofos de México desde cuándo ¿no? ¿o qué filósofos de México? digo más bien ¿qué hacen ahí? entonces sí así lo dijeron estamentando esto y cuando luego se le dio el nombre Adolfo Sánchez Vázquez en tu vida y Habermas decía yo nunca he escuchado esos nombres ¿no? quién le decía que son importantes entonces obviamente conoce todos los filósofos importantes del globo entonces con los tiempos por supuesto entonces y realmente Schmitt no tuvo esta actitud él tampoco los conocía nadie los conocía pero tuvo una actitud muy abierta y decía bueno préstame los libros me dijo a mí traje todo un montón de libros no sabe español no sabe latín francés etcétera inglés muchos otros idiomas entonces a partir de eso si entendió algo entonces después dijimos que se ve bastante interesante se nota que son otros de ellos digamos tuvo esta actitud abierta y apoyó entonces muy rápidamente el proyecto y si no había sido Schmitt no había otro era Schmitt o nadie entonces realmente quiero insistir no solamente el marxismo el marxismo no logmático digamos le dieron muchísimo a Schmitt sino en general una actitud académica científica abierta tolerante para usar esta palabra un poco problemática el legal es lejos de la palabra la tenía él mucho más que otros autores en Frankfurt y Europa en Europa la Europa en general es bastante cerrada en este tipo de cuestiones entonces quería insistir en este punto también obviamente Schmitt si no me dice por Schmitt seguramente yo hubiera torpido que si estuviese en filosofía estoy seguro de que si estaba a punto de hacerlo considerarlos bastante poco útiles por lo que a mí me pensaba que era votar una sociedad menos asquerosa entonces para decirlo digamos el arte medio entonces es la función de Schmitt para mí para muchos más no es tanto una cuestión más personal no sé de muchos más amigos o colegas como me llaman los estudiantes de mi generación o de otras sino para el Schmitt realmente la filosofía en Frankfurt se hubiera quedado huérfano desde un punto de vista izquierdista o más o menos izquierdista no era el único que tenía una autoridad de los maestros de tiempo completo insisto hablar así de Ture sobre los problemas del marxismo del materialismo y la filosofía crítica en general bueno pero ahorita regresando un poco a lo más teórico entonces Schmitt insiste que el mismo concepto de naturaleza no voy a hacer lo de él que quería insistir en este punto es un concepto digamos típicamente humano ningún animal se podría hablar de la misma naturaleza y no solamente es un concepto típicamente humano sino es un concepto típicamente modernamente humano si ustedes regresan unos tres cuatrocientos años no van a encontrar este concepto en ningún lugar donde la naturaleza no se ha hablado hasta que realmente empiece el proceso masivo industrializado y organizado de manera amplia de su destrucción justo en este momento que tenemos la capacidad de estudiar ampliamente la naturaleza ahí surge el concepto de él dicho de pasa algo que pasa también con otras realidades muchas realidades algo trágico de la historia humana hasta hoy muchas realidades solo las podemos captar en el momento de su destrucción anteriormente entonces eso es algo trágico la filosofía crítica de alguna manera digamos hablan las cosas tardíamente cuando ya el proceso ya va mal ahí se hace visible es un defecto si quieren en la filosofía crítica que a lo mejor hasta hoy por lo menos no ha sido posible superarlo entonces Schmitt insiste que solo en el momento que se logra una radical distanciamiento entre los seres humanos y lo que hoy llamamos naturaleza en este momento se vuelve y sigue esa naturaleza antes era tan presente tan dominante tan omni digamos atacante que no tenía sentido hablar de ella algo que se habla de árboles de ríos de lana de tierra a lo mejor también se puede hablar cosas por decir sí esto es más viejo pero naturaleza este concepto tan abstracto y tan amplio que incluye todo pues naturaleza no es la madre tierra no es mucho más que eso entonces es algo totalmente abstracto y tampoco es una madre no es una persona algo filosóficamente captable entonces esto es algo típico de un pensamiento moderno eso es muy importante de Schmitt de captarlo que no es algo digamos que existen otras formas de pensar para acabar como hoy de por lo menos pensamos naturaleza es algo típico de nuestra sociedad y solo es pensable para aquellos que tenemos la capacidad de aniquilarla digamos esa capacidad de aniquilar la naturaleza es íntimamente vinculado con el concepto mismo de naturaleza y esto hace tan difícil hablar de ella digamos ese concepto de alguna manera si quieren mentiroso en el sentido que aparentemente habla algo de independiente de nosotros aparentemente habla de algo fuera de la sociedad aparentemente habla de algo que no está todo humanizado y a la vez insisto solo se puede formular esta idea al ya haberlo humanizado completamente ¿no? al haber socializado todo justamente en este momento pudo surgir la idea de algo alguna vez había algo que se podría haber llamado la naturaleza pero ya no existe con esto la gente insiste en esto muchísimo y ustedes lo mencionaron que hoy en día solo existe una naturaleza digamos humanizada socializada no existe otra cosa es un punto que hoy en el tema de Marx Marx lo mencionaba a veces en su obra pero de alguna manera Schmitt así más visita esta idea pero Marx no es el punto central sí lo menciona pero no es algo que digamos le interesa tanto para que sea una gran tiembla de eso pero Schmitt sí se convierte en puntos central claro porque en su época ya se ve con más claridad en la época de Marx todos los efectos nocivos de esta capacidad destructiva que tenemos que tenemos los seres humanos y claro no lo veía Schmitt esta capacidad destructiva de tipo romántico no como algo que hay que dejar atrás y regresar los buenos tiempos bonitos del salvaje bueno etcétera esto es igual que Marx es imposible y siquiera deseable porque esta el buen salvaje entre comillas esta época de la supuesta amonía con naturaleza Marx diría y Schmitt lo trabaja con mucha claridad esta idea que esta amonía nunca ha existido no más bien naturaleza ha sido aplastante no había brunas no había indulaciones terribles había enfermedades que en Europa si se fue en el siglo XII XIII se murió de la mitad de la revolución con la peste eso es la naturaleza eso es la belleza de esta mala tierra que en sí nos mata si le presta entonces es algo benchudo digamos no hay nada que festejar ahí entonces Schmitt igual que Marx diría la única manera que sería de un hecho pasar toda la teoría crítica aunque está subestimado en los debates que se hacen en su obra la única manera de entrar en una relación armónica con naturaleza es bien la industria parece una de rara hoy en día y la industria es la manera perfecta para armonizar la relación naturaleza hacia un lado no claro no la industria como la conocemos hoy por supuesto la industria capitalista el sentido estricto es la no industria porque la industria Marx y en todos los pensadores que desde Aristóteles desde antes pensaron en la función liberadora de la maquinaria la maquinaria desde hace miles de años por los grandes pensadores era pensado como aquello que mejora la vida humana aquello que disminuye las horas de trabajo necesarias para cierta cosa esta es la maquinaria en el sentido histórico pero en el capitalismo no cumple esta función la industria capitalista o la manera como aplica el capitalismo la industria más bien aumentó las horas de trabajo nunca estoy a mano humana la gente ha trabajado tanto hoy nunca hay muchos estudios sobre eso que la humanidad trabajaba dos, tres, cuatro horas hasta que me hizo el capitalismo no es la edad media la edad media tenían más de cien días festivos los católicos que no trabajaban automáticamente más los domingos más el santo lunes entonces si había una semana que trabajaban cuatro días en la excepción normalmente trabajaban tres días a la semana entonces ese impuesto a la buquesía ve tan feo en la edad media no le molesta tanto llegar a la cultura y todas esas cosas lo que le molesta a la edad media es que había realmente una total falta de capacidad de exportar bien entonces esa es la propuesta de la edad media es tan terrible si chiquen el capital en Marx habla de la terrible edad media lo dice como tono abiertamente irónico la edad media es terrible o eso no lo digo a festejarla pero lo digo para criticar la crítica absurda que hacemos pudiese salir entonces en ese sentido no tenemos industria industria creo que disminuir las horas de trabajo no existe todavía existe algo parecido a ella existe algo que a lo mejor se puede convertir a eso en una fase postcapitalista pero de alguna manera por esto percibimos la industria como algo no amónico en relación con la naturaleza porque lo que llamamos industria en ese sentido escrito no lo es no tiene nada que era con lo que pasaban Aristóteles y todos sus pensadores hasta Marx no tiene que poco que le sonar entonces Schmitt trabaja mucho esta idea no hay idea hay que entender que la relación de la naturaleza humana no está destruida por la industrialización no está destruida por la maquinaria sino está destruida por las formas sociales como usamos esta maquinaria ese es el corrido la manera más armónica de acercarse al huracán por ejemplo es obviamente poner unos diques inmensos y poder controlar que no se mueva tanta gente como pasó no sé por ejemplo en Nueva Orleans hace unos años la manera más armónica de reaccionar a un tsunami es obviamente tener un sistema muy perfecto de prevención de avisa de alarmos que la gente se refugia de cojecciones de diques etcétera eso es armónica porque esta naturaleza no nos mate y claro nosotros tampoco la matamos a ella esta relación armónica necesita la industria perfectamente desarrollada que insisto hoy en día esta industria perfectamente desarrollada no existe ni siquiera algo de empujo de evitar el mismo entonces eso es el gran el punto digamos difícil de entender y ahí sería digamos justo lo que dice Schmitt siempre no hay que entrar a una discusión abstracta de la industria por ejemplo sino hay que ver concretamente el rechazo abstracto hoy en día muy temor a ciertos ecologismos superficiales medio baratos abstractamente se rechaza la industria incluso hay gente que va tan lejos que dice el ser humano es el gran peligro para la naturaleza sería mejor que no existiéramos hay frases así de este tipo bastante absurdas pero este dinero en una forma abstracta de las cosas metafísicamente se ve de alguna manera incluso el problema ecológico como si no hubiera otra manera de aplicar la industria de como hoy lo hacemos como si esto fuera la única la destructiva la nefasta la que contamina todo etc como si esto fuera la manera de aplicar la industria y como si no hubiera la otra y Schmitt hay muy heridianamente y también Marx piensa eso dirían que hay una manera correcta de aplicar la naturaleza y una falsa no es tanto una cuestión de opiniones como dirían algunos autores de la tolerancia etc sino hay una cuestión de verdad como sería si alguien les vende un coche sin motor por ejemplo y si mira mi opinión es que el coche sin motor es mejor que el motor ustedes obviamente en los mejores casos lo dejan pagar no pasa lo que manda si les vende ya vendió el coche y no se le dan la cuenta al tiempo lo que quiero decir es que el concepto de automóvil incluye ya algo que es que se mueve con su propia fuerza así también el concepto de la industria o maquinaria incluye algo es esto que facilita mejor la vida humana disminuye el trabajo necesario esto no está en discusión si alguien dice la industria capitalista es perfecta no se puede ni siquiera discutir con él simplemente tiene un problema grave sí porque es como tiene un problema grave aquel que dice que le gusta más el coche sin motor bueno puedes tener mucho de este gusto pero yo no voy nunca más combatante con un mecánico como tampoco tiene sentido contratar a alguien como filósofo que no entienda cuál es la función de la industria entonces esto sería digamos una idea muy importante y tiene que ver con esto una idea de lo intocado no lo virgen se dice a veces en México no, pero en Alemania entonces el concepto de la naturaleza no toca a la origen es un concepto que no se inventa antes que se empiezan a contaminar los ríos de Londres y el aire de Londres los ríos de sus plazas sí que existen mucho en eso dice ¿quiénes son los permeos que suben a los altres? los que viven allá nadie se ocupa a eso luego se suben un poquito para descartar una vaca que se prohibió un cobe y lo permea con los pacientes al fin se puede regresar y hacer cosas decentes ¿no? entonces ¿qué hacen ahí a la vida? nadie le interesa eso entonces ¿qué le interesa? él dice viene los primeros se llama de Londres los primeros de las fábricas justo aquellos que contaminan el aire y los ríos de Londres de otras ciudades inglesas ellos son los primeros que van a Suiza y dicen a la gente ¿cómo sube esta montaña? dice ¿para qué quiere subir? dice porque busca la naturaleza rotopada esto a nadie se le ocurrió esto esta naturaleza se le ocurrió únicamente a aquellos que justamente la habían destruido completamente en Londres y después en el resto del planeta entonces ellos se la buscan y después también ya como todos ya somos algunos el partícipe del turismo ya digamos es masivo ellos íbamos al Amazonas y lo que sea para ver dónde podemos vivir destruir el único pedacito de la naturaleza entonces este es el problema del concepto de la naturaleza rotopada que es un concepto otra vez que solo puede estar en la mente de aquellos que tienen la capacidad que hasta el deseo le destruyó eso el que no tiene este área en la cabeza tampoco la capacidad nunca va a hablar del origen o de lo no tocar ni siquiera va a tener otro tipo de relación con estas realidades entonces eso es muy importante eso lo hace tan difícil insisto de hablar de este tema de la relación de la naturaleza de la sociedad en el fondo es una falta de disyuntiva en el fondo esta digamos dialéctica digo claro al hablar de la dialéctica que aún no está un poco diluyendo esa disyuntiva pero este pensamiento binario ahí no natural ahí no social es en el fondo absolutamente falso en ese sentido que solo existe en un mundo moderno donde justamente esa división se produjo primero se divide y luego se dice ah como lo superamos pero ahí es digamos lo irónico de eso entonces se quiere superar un problema creado por nosotros mismos pero tratándolo como fuera insisto a lo metafísico algo como más allá de lo físicamente existente más allá de nuestra propia praxis existe la separación de cuerpo y alma naturaleza de sociedad etc dicho de paso hay hecho mucho daño obviamente también la región cristiana lo que justamente existe en esta división en ese sentido ese es un tema aparte pero Marx insiste mucho que el capitalismo es impensable sin cristianismo porque justamente cristianismo asienta en las bases desde temprano al mente de esta separación perversa entre cuerpo que llaman los que sean los cuerpos y alma que después se convierte en la separación sociedad naturalista que en el fondo es lo mismo entonces no lo mismo caro muy parecido entonces el chiste sería entonces entender esta doble relación entre dos cosas que estamos acostumbrados pensar como separados lo humano lo natural lo social natural etc o lo humano para decir más exactamente sería hablar de naturaleza externa entonces esta doble relación digamos del pensamiento dialéctico o sea que nada se acerca al entendimiento de eso un dialéctico digamos es un poco como decirlo correctamente es engañoso si piensa insisto que parte de dos instancias metafísicamente dadas que solo por el gran trabajo intelectual se pueden reunir o más bien hay que entender que esta separación es algo que surge primero en nuestra praxis y en nuestro actuar entonces Schmitt en este sentido y tal vez si lo leen o ya no olviden se van a dar cuenta él no se permite tanto como es normal en los filósofos los filósofos marxistas se concentran más en los textos filosóficos de Marx que es sobre Feuerbach que es el programa de Othello y Alemania etc. de los textos jóvenes de la Marx joven y Schmitt insiste en el prólogo a este libro insiste que Marx es más filosófico en sus escritos que aparentemente son económicos él diría el gran filósofo Marx realmente llega a entender filosóficamente profundamente lo que está pasando en esa sociedad es en el capital y nos lo dice en el gobernador anterior donde todavía aquí tampoco menos va a tener la logía filosófica donde las ideas son parecidas Marx después no quiere ser filósofo y no lo quiere ser porque esté en contra la filosofía sino porque la filosofía academicista alemana le da mucho repugnación porque en este entonces cuando ha sido hoy es una copia mencionista de excepciones por supuesto como Schmitt que ha sido muy importante entonces es una cosa realmente muy insometida al juego digamos de las ideas dominantes entonces no aporta mucho a la crítica entonces puesto Marx no quiere ser filosófico filósofo más con la acción política que por la razón académica entonces puesto Marx que elimina los conceptos típicamente filosóficos pero Schmitt insiste que el capital son el trabajo donde más se puede notar la filosofía de Marx justamente porque ahí trabaja esta extraña relación sociedad naturaleza justamente la relación valor de uso valor etcétera ahí está implícito todo este debate y él de una manera mucho más sofisticada que en sus escritos que en sus y ahí esa es la gran aportación de este libro que se mete al trabajo de analizar todos como mencionó todo todo habla de Marx incluyendo los escritos económicos o llamados económicos y saca digamos el pensamiento de Marx filosófico sobre toda la razón al concepto de naturaleza de estos escritos ya voy a terminar y si les quiero recomendar mucho que le dan eso si saben alemán un último libro y con este termino hay también tres estudios sobre materialismo si no me acuerdo mal que existe en inglés no Schopenhauer no hay problema de la felicidad con este libro también es muy bueno hay más pero bueno con este quiero terminar y así ojalá que puedan identificarse mucha lectura de este octavo bueno nos queda mucho tiempo pero si hay tiempo por supuesto para una ronda de preguntas y respuestas anímense es el momento y bueno pues si alguien quiere hacer un comentario más que comentario si fuera comentario es una muy breve pero pues solo quisiera felicitar por hacer este tipo de eventos me parece que desgraciadamente nos reúnen la muerte de los autores de temas que son fundamentales me parece que la cuestión de la naturaleza es fundamental de analizar es un debate que en geografía tenemos desde hace tiempo a partir precisamente de los geógrafos críticos empezaron la idea a Alfred Smith y de ahí hicieron toda una recuperación para la producción de la naturaleza que es un concepto que ahora trabajamos me parece que bastante y que recupera mucho por ejemplo la escuela de Manchester entonces yo felicito realmente me parece que este tipo de cosas hacen falta porque si no podemos caer en estas cuestiones de un ecologismo romántico conservador terrible que nos lleva a cuestiones realmente que tendríamos que tener mucho que eran una academia entonces me parece que regresar a ciertos clásicos releerlos y